Bienvenidos a nuestra sección los senadores en redes. ¿Qué tal si comenzamos revisando los trinos publicados por los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, autores de la ley de aveas data financiera, quienes a través de sus cuentas en Twitter compartieron la aprobación en segundo debate de plenaria del Senado el proyecto Borrón y Cuenta Nueva para quienes están reportados en las centrales de riesgo. Arroba David Barguil. Aprobado en segundo debate y pasa a tercero el proyecto de Borrón y Cuenta Nueva en las centrales de riesgo. Los colombianos merecen una segunda oportunidad. En minutos les daré más detalles. Y desde nuestra cuenta en Twitter, arroba senado gov co, quisimos conocer qué porcentaje de nuestros seguidores se verían beneficiados en caso de que este proyecto que ahora pasa a ser considerado en Cámara de Representantes se convirtiera en ley de la República. Veamos los resultados de nuestra encuesta Senado. Encuesta Senado. ¿Se encuentra usted reportado en las centrales de riesgo? ¿66%? Sí. ¿34%? No. ¿Considera usted que los colombianos reportados en las centrales merecen una segunda oportunidad? ¿91%? Sí. ¿9%? No. Pasemos ahora a ver algunos momentos en los que diferentes congresistas dejan ver a través de sus cuentas en Instagram, instantes de su cotidianidad. Comencemos con la publicación de la senadora Paola Holguín, en la que a través de una galería de fotos refleja su orgullo y satisfacción durante su visita al municipio de Concepción. Arroba Paola Holguín M. Visitamos el hermoso municipio de Concepción, declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación en 1999, por sus calles empedradas y su estado de conservación y belleza. Y acá también hay un espacio para el deporte. El senador Santiago Valencia publicó una foto en la que junto al senador Andrés García Zucardi madrugaron a hacer un recorrido en bicicleta. Arroba San Valgo. Madrugón a subir patios con el senador arroba a García Zucardi y el representante arroba de Luque. Así empieza este semestre legislativo ordinario de la bancada Provisi del Congreso de Colombia. Y finalizamos este recorrido por Instagram con la fotografía del senador Guillermo García Realpe, quien se une al famoso Jueves de TVT reviviendo momentos con un perro al que considera un amigo. Arroba G. García Realpe. TVT con este amigo en San Vicente del Caguán, Caquetá. Recuerden que pueden seguir el desarrollo de toda la actividad legislativa a través de nuestras redes sociales. Los invitamos para que interactúen con cada uno de nuestros contenidos y encuestas. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco. Hasta pronto.